Muy buenas a todos amigos de YouTube, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Soy un seguidor Caps comentando y como viene siendo habitual vámonos con el resumen de los goles de esta jornada número 22 en la que se podía ver perfectamente, pues, decidido la liga ya en esta primera división PS4, Clubes Pro, FIFA 18 ¡Vamos al lío, gente! Pues nada, familia, empezamos con el primero de los partidos que enfrentaba Sporting frente a Rambut, ahí ven la primera jugada que iba a ser a cargo del Sporting ahora por banda izquierda, ahí la aguantaban, tocaban en defensa ahora Vampiro el que conectaba para un compañero en el centro de la defensa Uchita que la subía, ¿no? Otra vez con Vampiro el cuero para Chuzla y está intentando irse de la presión de finalmente la bola que le vuelve a caer a Vampiro otra vez con Chuzla, de nuevo el balón que va avanzando desde el terreno del Sporting cuero que iba a llegar al área de Rambut, ojito, se colaba ahí bichito a base de, pues, mucha presión, mucho rebote una, pues, mala decisión ahí en la defensa por parte de Rambut que no terminaba de despejar la pelota, propició que el delantero del conjunto del Sporting lograra anotar y, pues, poner ese primer tanto a favor del Sporting que iba a ganar el encuentro, no fue el día del señor Rapita digo, Raúl, Raúl bueno, pues, pues, pues eso, vamos con el siguiente partido, chicos enfrentado al Sevilla frente al Eibar ahí va Schiller metiéndole adelante entre ellas para Julio que no se lo pensaba dos veces le empalmaba con pierna derecha y lograba tirar al portero del Eibar para hacer el primero del minuto 21, chicos y esto se guiara a Julio el que ahora metía un balón largo arriba para el desmarque en la banda derecha de un compañero el rebote favorecía al jugador del Sevilla que venía desde atrás y que hacía el segundo y ahora vamos al 36 ahí estaba con la bola otra vez el conjunto del Sevilla que en este partido había salido ultra enchufado, chicos ahí estaba otra vez, pues, el goleador Puyo conduciendo el cuero, tocando para Schiller este la metía al centro, buscaba a Manu que de primera jugaba para otra vez el que metiera al anterior tanto y hacía el tercer gol, chicos y esto seguía el Eibar que tenía que meterse en el partido si no quería, pues, irse totalmente del encuentro y perdiendo la oportunidad de hacer, pues, al menos un empate o ganando el partido y era el golazo, no gole el golazo del jugador del Eibar vaya el tío como le pega a la bola para hacer ese chichar el 17 que le zumba ahí con todo y consigue batir con ese gran tiro al portero del Sevilla que poco puede hacer en esa jugada pero esto continúa la tenían ahora, pues, los que prácticamente en su mayoría vestían de blanco ahí avanzaba Boyan por banda derecha la dejaba para Alex que qué bien la pisaba delante del portero con sangre fría logría ¿logría? Raúl lograba batir al cancerbero y lograba, pues, hacer el 4-1 y esto seguía ahí estaba Juvio tocando para Schiller este a banda derecha llega Boyan que corre como viene siendo habitual intentando desbordar por banda derecha ahí la pisaba la ponía atrás para Miguel de nuevo Boyan la deja entre líneas para Schiller lograba romper ahí pues esa línea defensiva y batir de nuevo al portero poner, pues, la guinda del pastel una victoria para los del Sevilla que yo creo que se la merecieron por sobre todo por juego y goles ¿no? y vamos al siguiente partido te veáis ahí un poco pues que al final era empate entre el Betis y el conjunto del Golden Hawks y poco más se podría decir este partido cuando ya pasamos al siguiente encuentro que enfrentaba el Zaragoza frente a Existence el partido de la jornada número 22 aquí en PS4 chicos ahí avanzaba el conjunto del Zaragoza la tenía José Liño jugando para Shoel este con Álvaro de nuevo otra vez la bola José Liño que no se la piensa dos veces le empalma ahí con todo batiendo a Vila la verdad que ha sido un trallazo y un godazo en definitiva del jugador del Zaragoza que ponía por delante a su equipo el minuto 65 ya eran unos cuantos los que metía José Liño a Existence últimamente entre pues también eliminatoria Copera esto sigue vamos como decimos al minuto 66 ahí la intentaba sacar como podía el conjunto del Zaragoza aunque la presión de Existence era fuerte era Steve el que la metía para Joss que también le pegaba nada más pues recibir el pase de primeras y ahí está pues el papuyos para hacer el empate en el 93 y bueno pues darle un puntito a Existence que sigue líder en esta clasificación y que pues desaprovechó la oportunidad de ganar la liga en esta última jornada pero que en la cita que se viene hoy pues vuelvo a tener la oportunidad de este conjunto de los aliens de salir vencedor de esta temporada primera es para 18 cuando vemos ahí el primer gol de Ufego para el conjunto del Villarreal bonito tanto por parte del equipo de Amarillo que la verdad que combinó muy bien con esa serie de pases finalmente dándole la bola al 10 que no fallaba y con pierre a izquierda batía al portero del conjunto de Levante y se llevaba el derbi a casa y vamos ahora al Mayango Lenovo ahí la metían a la olla el balón que va para y ahí controla el jugador de Lenovo la pone adelante y llega que le empalma con pierna derecha batiendo al portero de Mayango y poniendo el único tanto del partido Enrico en el 14 podrá meter el primer tanto del encuentro y el último como decimos victoria para Lenovo vamos al Leganés Phillips ahí estaban triangulando los del Lega esa bola que la recupera el conjunto de Phillips la tiene Rick aguantándola que metiera gol en la pasada jornada toca para Borja que le pega con pierna izquierda al paro corto el portero que no se lo vio venir y que Sada con el 23 a la espalda logra abrir esa lata en el marcador en el luminoso llega el primero como decimos para el conjunto de Phillips la tiene ahora el Lega que responde y de qué manera es Salva el que le pega con todo el alma batiendo al portero ahora de Phillips y poniéndole empate para un Leganés que se volvió a meter en el partido aunque vamos a ver el 53 la cuelga al lado y al balón a Borja que venía pues prácticamente solo no había pues nadie que le cubriera ahí en el pues en el córner y llegaba pues a recibir muy bien esa bola el de rechace y bate al portero de este equipo rival para darle la victoria al conjunto de Lenovo con esto terminamos el resumen de esta jornada ya sabéis cualquier crítica es bien recibida like apoyo por redes sociales y nos vemos en el siguiente hasta la próxima familia ya